Viendo oculto en tu disfraz En mis sueños siempre estás No lo puedo negar Te deseo cada vez más Al principio todo era paz Y contigo quiero la maldad Y desde las tinieblas como fuego arrasador Has escrito la historia de la humanidad Haz siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno, todo haces a tu voluntad Málido, maldito sea un hombre Málido, maldito sea un hombre Porque es tu poder Que como lo consigues Cuál es tu gran secreto Que nada te prohíbe Haz siempre lo que quieres sin tener piedad Si es eterno, todo lo haces a tu voluntad Málido, maldito sea un hombre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.